Gracias. Gracias. Y no me había dado cuenta. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de descubre cómo armar tu propia historia de obesidad. Está interesante, está interesante el tema. Te gustaría saber cómo descubrir o cómo armar esa historia. Cuáles son esas pautas que vamos a tener para armar la historia. Esta semana es la semana número 3 del reto de 45 días. Hoy es el día número, hoy es lunes 27. ¡Wow! Como pasa el tiempo, ¿no? Hoy es lunes. Lunes 27 y es el día número 17 del reto de 45 días. A ver, vamos a colocar acá. Hoy es el día número 17. Vamos a mirar cómo se forma o cómo se crean nuevos hábitos. Mirando primero, este es un nuevo día y vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar entonces, comenzamos con la semana número 3. Esta semana número 3 vamos a hablar de, vamos a hablar de lo que es la historia. Y, lógicamente, tiene que ver con la historia de obesidad, de obesidad. Porque nos vamos a concentrar en lo que es, por qué estoy gorda, por qué me abandoné, por qué me desvaloricé. Y vamos ya, esa parte de armar la historia con respecto a la obesidad. Entonces, nosotros esta semana vamos a trabajar varias, varias cosas. Dentro de esas cosas que vamos a trabajar, tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son las pautas para armar la historia? Entonces, vamos a trabajar las pautas para trabajar, pautas. ¿Con qué pautas? Para armar, armar tu historia. Porque es importante tener pautas, porque a veces empezamos a armar una historia, pero entonces empezamos a meterle mucha información y nos perdemos, y nos perdemos. Y realmente vamos a armar una historia, es enfocado donde, en lo que es la obesidad. Porque, digamos, donde hay una frase que dice, donde tú pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si nos enfocamos solamente en la obesidad, vamos a poder armar la historia con respecto a la obesidad. Porque en la familia ocurren muchas cosas. Ocurren demasiados secretos, y lógicamente vamos a descubrir una cantidad de secretos y una cantidad de historia. Pero el punto aquí es enfocarnos en, ¿qué es lo que hace que yo esté cada vez más obesa? O ¿qué es lo que hace que yo adelgazo en determinadas fechas del año y vuelvo y reboto? O ¿qué es lo que hace que yo adelgazo y, por ejemplo, en el mes de agosto, normalmente hay un rebote en mi cuerpo? Entonces, hay unas fechas y vamos a dar esas pautas. Entonces, dentro de esas pautas está también mirar la historia como si fuera una obra de teatro. Que eso fue lo que hablábamos esta semana. Mirar tu historia. Mirar tu historia. Como si fuera una obra de teatro. Como si fuera una obra de teatro. Entonces, ¿para qué nos va a beneficiar a nosotros que miremos la historia como una obra de teatro? Porque nos podemos salir de ahí y empezamos a observar como si fuéramos unas marionetas o como si fuéramos realmente una obra y que estamos simplemente observando los distintos personajes. Entonces, vamos a descubrir los personajes de esta obra. O sea, esa va a ser otra tarea que vamos a hacer y es descubre los personajes de esta obra de teatro. De esta obra de teatro. ¿Para qué me va a servir a mí descubrir el personaje? Porque, bueno, yo me voy a dar cuenta cuáles son los distintos personajes. Está la mamá, está el papá, está el hijo, está el hermano, está el tío, está la abuela, la bisabuela, está la prostituta, está la muchacha del servicio, está la profesora, está... En cada historia hay diferentes personajes. Entonces, vamos a aprender a armar la historia con los distintos personajes. Porque siempre va a haber el personaje, va a estar el cura de la iglesia, va a estar la profesora, va a estar el... En fin, ahí vamos a ir armando la historia. Entonces, vamos a descubrir cuáles son los personajes de mi propia historia. Y también vamos a descubrir cuáles son los personajes que yo asumo o que tú asumes. Entonces, también voy a descubrir los personajes que yo, o lógicamente que tú asumes, que yo asumo. Entonces, de acuerdo a eso, a esas pautas, vamos a ir empezando a sacar una lista de creencias. Que eso fue lo que habíamos hablado. No sé si Jenny está por aquí hoy. O sea, les voy a dar primero un resumencito. Hola, bueno, por aquí no veo... Hola, Héctor Javier, hola, Odión, Gilmar, Alfredo, Graciela, hola, ¿cómo estás? Graciela, qué rico que vengas por acá a Estados Unidos. Ángela Uribe, hola, Ángela, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Antonio Ramos, Álvaro, Margarita, Gerardo Bedoya, Humberto Ramírez. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Bueno, veo que no está Jenny. Hablo de Jenny porque es que Jenny ya me dio ayer una lista de creencias que ella sacó de acuerdo a su historia. Lista de creencias. Entonces, vamos a sacar una lista de creencias. Yo sé que hay personas que no quieren hacer esto público y que dicen, no, a mí me da pena decir esas creencias. Por ejemplo, Jenny ayer colocó una que decía, uno pone y Dios dispone. Mi familia es gorda y así voy a ser gorda. O sea, eso es porque Dios lo dispuso así y en la familia todos somos gordos y bueno, vamos a ser gordos. Otra creencia que ella me colocó. Las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Entonces, las mujeres de la casa normalmente, pues, las mamás como eran gordas, no muchas, no todas, pero la tendencia era la mujer que está en la casa no se arregla, porque pues cómo se va a arreglar y para qué se va a maquillar y para qué se va a poner bonita si está cuidando a los muchachitos y tiene que hacer la comida y arreglar y no sé qué. Entonces, esa parte de esa historia. Por ejemplo, hay muchas frases y esas frases son importantes que nosotros las identifiquemos porque esa frase nos marca mucho y a veces actuamos con base en esa frase. Entonces, vamos a tener esa lista de creencias y vamos a ver cómo decir los secretos. Esa también es otro punto importante y es cómo decir los secretos. Cómo decir los secretos y cómo entonces al final podemos ver toda la historia y la podemos, es como salirnos de ahí, ver esa obra de teatro, como si nosotros fuéramos a armar un libreto para una obra de teatro, porque nuestra mente subconsciente, nuestro cerebro reptiliano entiende por metáforas, se entiende como un cuento, érase una vez una niña que nació en tal parte y entonces vamos a armar una obra de teatro de nuestra propia vida, pero lo vamos a hacer para salirnos de ahí como eso, como érase una vez. Había una vez una pobre niña que nació y que entonces son niños y empezamos a hacer un cuento. Entonces, vamos a armar un cuento y para eso vamos a trabajar, toda esta semana vamos a trabajar en ese famoso cuento. Entonces, yo voy a hacer como cuando le dicen a uno, vea, vamos a hacer una película de la vida de María Inmeida o vamos a hacer una película de la vida de Álvaro. Nunca se sabe. En estos días estaba viendo yo un video en el Facebook de un muchacho que era vagabundo, vivía en la calle y una vez encontró un gatito, no sé si vieron ese video. Entonces, encontró el gatito y el gatito estaba enfermo y él empezó a cuidar a ese gatito y lo empezó a cuidar y encontró en su vida un algo que lo animó, un algo que dijo, ¡ay, qué lindo el gatito y lo voy a cuidar! Entonces, él se preocupó tanto por el gatito, él era drogadicto y el gatito lo ayudó a salir de la drogadicción, el gatito lo ayudó a superar esa vida que tenía de estar en la calle y era músico. Para resumirles el cuento, resulta que él empezó a escribir su propia historia con el gatito y esa historia sirvió para hacer una película y esa historia ahora es un éxito, esa película. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que empezar a valorar nuestra historia. A veces no quisiéramos ni darnos cuenta y uno dice, ¡ay, otra vez la obesidad! ¡Ay, no! ¿Esto cuándo se va a terminar? ¡Esto no se termina! O sea, hoy es el día número 17 del reto de 45 días. ¿Cuántos 45 días necesitamos para cambiar toda una vida, toda una historia de una generación y todo un transgeneracional y todas las cargas que hemos venido teniendo, diría yo, a mis espaldas? Hoy precisamente estaba leyendo una parte que decía en un libro que decía que no es tan simple salirse del transgeneracional. Esto no es algo mágico, esto no es algo que uno traquea los dedos y aquí esto ya se va a hacer ahora mismo. ¿Por qué? Porque se requiere primero de darme cuenta y si yo en este momento estoy preocupada por mi historia, estamos hablando de historia de cinco, de seis generaciones. Cuenten y verán cuántas generaciones nosotros tenemos. Vamos a empezar a armar la historia. Entonces, vamos a ver esta semana, vamos a ver. Estas son las pautas que vamos a ver esta semana. Va a estar súper interesante. Es más, se me pasó la historia, se me pasó la hora, porque me puse a armar como... Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es todo esto? Ok. Semana número tres. Estamos en la semana número tres del reto de 35 días. Estas son las pautas que vamos a ver esta semana. Entonces, se los voy a escribir acá, porque es importante que lo tengamos escrito esta semana. Semana número tres. Vamos a ver. Historia. Historia. Obra de teatro. Obra de teatro. Como si fuéramos a hacer una... Como si fuéramos a hacer una película. Vamos a identificar cuáles son esos personajes. Personajes. Vamos a averiguar. Descubre los personajes de esta obra de teatro y descubrir... Descubrir. 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 Descubrir los personajes de la obra y qué personaje... Persona... Personaje... Es el que yo asumo. Y vamos a hacer también una lista de creencias Y también vamos a aprender cómo decir los secretos. Listo, eso sería entonces lo que vamos a ver esta semana. Empezar a armar la historia de obesidad. Vamos a ver qué pautas para armar tu historia de obesidad. Mirar tu historia como si fuera una obra de teatro para que te salgas de ahí de ese tiritero, digámoslo así. Es muy importante descubrir qué personaje asumo yo. Es muy importante descubrir qué personaje asumo y bajo qué creencias yo estoy programada y bajo qué creencias de acuerdo a mis ancestros, entonces yo actúo. Ese va a ser el resumen de la semana número 3. Si no has visto los videos, que esta es la semana ya número 3, quiere decir que ya hay 17 videos, te invito a que entres acá a mi página en Facebook y mires los videos. Todos tienen el número del día y tienen el título. Sin embargo, para empezar a armar la historia de la obesidad, entonces vamos a empezar a indagar cuáles son esas pautas. Entonces vamos a empezar. Bueno, en mi familia, ¿quiénes eran gorditos? ¿Cuáles eran los gordos de la familia? ¿Cómo se comportaban los gordos de la familia? ¿Qué hablaban acerca de la comida? Ya habíamos, ya habíamos encontrado, o sea, ya como hemos trabajado tanto lo que era el transgeneracional y hablábamos, hablábamos de las memorias son sagradas, yo había ya encontrado varios, varias pautas. Voy a darles las que yo había encontrado. Había encontrado que en mi familia había mucha desvalorización por parte de la mujer. Había encontrado historias como cuando uno empieza, érase una vez, se casó una señora, entonces se casó, y armar la historia como que si no fuera tu papá y tu mamá, porque muchas veces no queremos armar la historia, ese es otro tip que te voy a dar, como algo que te inventaste. Ponlo así, es algo que me estoy inventando. Hoy estaba viéndome un video, que precisamente me cayó muy bien ese video, y decía, el video era acerca de unas conferencias que hablaban de cómo el alma está perdida. Y yo, el alma está perdida. Ve, mira, interesante. Me puse a mirar el video. Entonces, les voy a contar esa historia. Esa historia. Decía, la historia decía, familias malditas. Entonces, a mí me llamó la atención. Yo dije, familias malditas. Inclusive, que eso era otra parte de lo que quería mostrarles dentro de este armar la historia. No sé si es que lo haría. Mira, cuando mi mamá estaba enferma, parte de la historia, yo tengo esta oración que dice, oración para romper ataduras sobre los hijos. Y yo no sé, a mí siempre me ha interesado esto. Entonces, vamos a empezar a armar la historia. ¿Cómo empezamos a armar la historia? ¿Cuáles son las pautas? Te doy una pauta. Empezate a preguntar qué es lo que a mí me ha interesado en estos años, en este tiempo, en ocasiones especiales. Por ejemplo, una ocasión especial para mí es la enfermedad de mi mamá, que duró un año. Y ella murió de cáncer en el estómago y yo la tengo muy presente. Y después de que ella murió, yo subí 20 libras. Entonces, sabiendo que yo ya había bajado de peso. Entonces, yo tengo una historia. Y cuando ella estaba en el hospital, que a mí me tocó quedarme con ella 24 horas por, creo que dos meses, yo decía, ¿y yo cómo le ayudo a mi mamá? O sea, ¿yo cómo hago para que mi mamá no sufra tanto? Porque mis emociones en ese momento estaban muy, muy cargadas de verla que se moría de hambre, porque no podía comer y que cada vez estaba más delgada y más delgada y más delgada. Y siempre este tema me ha interesado. Entonces, yo decía, pero bueno, ¿y cómo le ayudo a mi mamá? O sea, ¿cómo yo hago para ayudarle a mi mamá? Entonces, ella estaba en la clínica Soma, en la clínica Soma en Medellín. Los que conocen Medellín saben dónde está ubicada la clínica Soma. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo le ayudo a mi mamá? Porque es muy duro ver a la mamá que se está muriendo de hambre, porque no puede comer, porque tiene un cáncer en el estómago. Y me puse a indagar, y ahí ya ustedes saben un poquito la historia, pero vuelve y juega. Estoy armando la historia y mi abuela murió de cáncer. Y mi abuelo murió de cáncer. Y mi tío, que está hoy en el hospital, está muriendo de cáncer. Ya tiene metástasis y ya le dieron, digamos, como ya usted ya no tiene más solución. Entonces, el cáncer invade a mi árbol. Y de ahí en la... Yo no sé por qué. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? En este momento estoy en una reunión. Yo te llamo por ahí en media hora. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego, hermano. Bueno, entonces, perdón. Entonces, en esa historia, yo estaba en la clínica Soma, que queda en toda la avenida oriental, y a la cuadra queda una iglesia que se llama la Iglesia de San José. Cuando estás en el hospital y cuando estás con una persona grave, que es tu mamá, o cuando estás con una persona grave, que es una persona que usted quiere, usted dice, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es buscar oraciones. Y a mí esta oración, estas oraciones, oración para romper ataduras sobre los hijos. Mi mamá está repitiendo la historia de mi abuela. Le está haciendo fiel a mi abuelo. Le está haciendo fiel a una historia de cáncer. Entonces, compré estas oraciones y yo iba y las hacía con ellas. Las venden ahí en la iglesia de San José. Y oración de renuncia. Y empezaba a leer. Luego veía esta otra, rompiendo maldiciones. Y yo decía, ¿pero yo por qué estoy leyendo eso? Bueno, pero era lo único que a mí me ayudaba en ese momento. Rompiendo maldiciones. Entonces, resulta que oración para deshacer maldiciones. La oración, el punto aquí es el siguiente. A favor, muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos con las palabras. Nosotros maldecimos a nuestros hijos con las actitudes. Nosotros maldecimos a los hijos cuando dice aquí. Bendito Jesús, hoy venimos ante ti para suplicarte que nos perdones por todos nuestros pecados a través de dichas, de palabras dichas a nuestros hijos, causándoles daño en sus emociones, haciendo de ellos personas inseguras, rebeldes, tercas, desorganizadas y con malas inclinaciones. Venimos a ti, señor. El punto aquí, yo no estoy hablando en sí de la oración en sí. Yo estoy hablando de que hasta la religión católica tiene cómo liberar a las maldiciones y las ataduras sobre los hijos. Yo tengo maldiciones y tengo ataduras porque mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y todos mis ancestros tienen estos problemas y es por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá hay otras enfermedades, pero a mí la que me afecta es la gordura. Y la que me afecta es el impacto que tuvo en ver a mi mamá muerta, tan delgada y en estado de raquitismo y eso, la memoria mía quedó muy, muy afectada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me voy a poner a estudiar. Bueno, y estoy aprendiendo a estudiar, estoy aprendiendo a armar la historia. Miren todo lo que yo compré en esa época que mi mamá estaba. Y yo me las leí todas y yo hice todas las novenas y por aquí hasta abogados salían allá en la iglesia. Señor, necesito un milagro. Entonces, nosotros buscamos de Dios cuando estamos mal, cuando ya nos dicen, ya usted no tiene cura, ya el cáncer la invadió. Pero cuando estamos bien, no buscamos ayuda. Cuando estamos bien, nosotros somos unos berracos, unos duros. Pero realmente aquí hay una historia. Entonces, romper maldiciones. Y entonces yo estaba contando una historia, ¿sí o no? ¿Qué era lo que estaba contando? Yo ya sé que estaba contando. Como estoy en esto de la historia y de la obra. Érase una vez una niña que estaba muy triste y no sabía qué hacer con su mamá enferma en el hospital, que se moría de hambre porque no podía comer. Y esa niña no sabía qué hacer. Y lo único que hizo fue ir a la iglesia y pedirle a Dios que la iluminara. Y mira todas las oraciones que me entregaron y que yo me las estudié. Cuando empecé a estudiar las oraciones, me di cuenta de que hay unas cosas. Yo renuncio a todo pecado. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus mentiras y promesos. Renuncio a cualquier ídolo y a toda la idolatría. Renuncio a mi intransigencia para perdonar, reñigo del odio, el egoísmo y la arrogancia. Y yo decía, ¡guau! ¡Qué oraciones más fuertes! Eso me da escalofrío. A mí no me gusta eso. Hoy, vuelvo al tema. Hoy, lunes 27 de noviembre a las 7.47, siempre me puse a escuchar videos, audios. Y escuché este video. Se llaman Familias Malditas, liberando el karma transgeneracional. Y yo dijo, ¡me cayó como anillo al dedo! Esto me cayó súper bien. Porque precisamente yo estaba hablando de que en la semana número 3 íbamos a hablar de la historia, de la obra de teatro y de los personajes para poder decodificar. Y habla precisamente de este tema. Decodificación de memoras transgeneracionales. Te lo juro que yo nunca había visto ese video, nunca había visto esta información. Y cuando empecé a escucharla, definitivamente está comprobado por todos los lados. Mira, si vas a la iglesia, hay oraciones como esta. Estoy hablando de la iglesia católica, rompiendo maldiciones. Oración y atadura para romper, atadura sobre los hijos. Vuelvo y juega, romper maldiciones, necesito un milagro. Y voy a escuchar el video, que este es, esto es de Colombia, de Medellín. Y el video es de una española que se dice chamana. Y yo, un español diciéndose chamán, cuando en la historia, que yo sepa, los españoles llegaron a nuestra historia, a nuestra tierra, que somos indios y mi mamá es una india, de descendencia indígena. Y como hemos, como nos han desvalorizado a los indios. Yo soy india, yo tengo raza india. Y como nos han desvalorizado a nosotros los indios. Y entonces da la casualidad que dentro de mi programa, encontré que tengo un programa de desvalorización. ¿De dónde viene esto? Y hasta me remonté a Simón Bolívar. Perdón, a Colón, que descubrió América. Y nosotros estábamos lo más de bien. Los indiecitos no sufrían tanto de enfermedades. Los indios tienen una historia más bonita. El indio se cura con las matas. El indio se cura con los ritos. Y entonces nosotros nos volvimos tan intelectuales y tan inteligentes y tan brillantes que nos perdimos. Porque el indio lo desvalorizaron. Y armando la historia, es que me estoy dando cuenta de dónde viene la desvalorización. Es que yo soy hija de una india. Y esa india se llama Rosa María López. Y los López son indios. Y yo no sabía. O sea, no. Claro. Entonces, armando la historia. Por eso es tan importante armar la historia. Porque entonces yo soy María Imelda Cardona. Y el Cardona es español. Y entonces, pero es que resulta que el indio tiene una sabiduría indígena. Entonces, es volver a rescatar esa memoria de indígena que yo tengo en mis ancestros y en mi sangre. Para concluir, y quiero cerrar acá. Mañana continúo con esto. Me doy cuenta que la persona que estaba haciendo el video es española. y que dice que las familias son malditas y que se puede liberar el karma transgeneracional. Entonces, dice, saber qué traumas hemos heredado de los ancestros como abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, inclusive vidas pasadas. Y cómo los podemos solucionar para vivir una vida más cómoda, más auténtica. Las maldiciones son una carga energética de manipulación y de aprisionamiento terrible que hemos vivido en el pasado, de generación en generación, como una loza que nos perpetúa en unos estados muy limitados. Y yo, una española, y hablando de que la técnica era, es que, el chamanismo. Cuando un español habla de chamanismo, a mí eso me quedé, yo me quedé, yo, ¿cuát? O sea que la técnica de sanación está traiendo, en España la traen de, es que de, ella terminó así. Vamos a hacer, y vamos a hacer unos, unos eventos chamánicos donde vamos a traer la medicina de América Latina. Yo, ¿qué? Van a traer medicina de América Latina. En esto los americanos van a decir que van a traer la medicina de América Latina. Y nosotros desvalorizándonos, ¿qué? Porque somos indios. Y como lo vemos tan grande al mono, con ojos azules, y tan divino y tan pintoso, entonces uno se le arrodilla al blanco, hoja azul, divino, precioso, cuando es, oh my God, tengo una confusión de valores. A mí esto me tiene, wow. Y cuando yo dije algún día de mi vida, me quiero portar la sangre, porque no quiero tener el apellido de López, porque son indios. Ay, Dios mío. Mejor dicho, vea, aquí en esto, esta semana va a estar muy, 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 miren toda la información que escribí hoy. Esto no lo he depurado todavía. Estoy con un cuaderno totalmente nuevo. Y me estoy dando el permiso, porque pienso que me estoy dando el permiso. Y creo que es la primera vez, lo que hace que ustedes me conozcan, que yo les estoy mostrando estas oraciones. No había tenido forma de mostrarla. Y van a decir, Marí Meida, ¿qué tiene que ver la obesidad con oraciones para romper ataduras sobre sus hijos? A veces sos gorda, porque tus ancestros no quieren, no quieren que bajes de peso. Esto es tan el alma. Y hablaba también de tener el alma perdida. Y mi mamá murió con depresión. O sea, que a mi mamá se le perdió el alma. Y da la casualidad, para los que saben y conocen la historia, desde hace días, conocen la historia, colocamos en el título, Detox del alma. ¡Guau! Y entonces resulta que el alma está perdida. El alma se me perdió. Porque siempre hubo una desvalorización. Es que usted es indio, usted no hable. Es que los indios son, no sé, tanta desvalorización del indígena. Cuando el indígena realmente es un ser que tiene un corazón hermoso y un corazón precioso. Aló, hola. Sí, yo te llamo por ahí en 20 minutos. Chao. Bueno. ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí mucho hoy. Me he dado el permiso, le estoy dando el permiso de aprender mi historia. Yo tengo una historia. Vos tenés una historia. Esos apellidos tienen una historia. Mira, ya que López tienes una historia, ya que López tiene una historia y ese López tiene una historia y ese López tiene unos ancestros que murieron de cáncer y eso duele. Todos tenemos una historia. Entonces, ya que, ¿qué le va a pasar? Como su papá está, que está muerto en vida y que está en una cama, que se enflaquece cada día, cada día, cada día, cada día más, ¿ella qué va a hacer? Va a engordar y va a engordar y va a engordar porque su inconsciente dice, yo no aguanto ver a mi papá que se muere de hambre, entonces voy a coger la comida y me la voy a comer toda porque yo, a nivel inconsciente, yo no voy a repetir la historia de mi papá y ese que es tu papá es mi tío y yo sé que me estás yendo y yo sé que estás ahí y yo sé que yo tengo que armar toda esta historia porque vamos a poder liberar el árbol, vamos a poder liberar la familia López. Entonces, todos los que tenemos apellido López, pues de alguna manera yo me pongo a mirar la historia y resultamos siendo primo hermanos, primo hermano, el hijo del mocho de la esquina, resulta que el bisabuelo y el tatarabuelo, yo no sé qué, fueron familia. Resulta que Marcela Cardona, como es Cardona, tenemos que ver con la familia, es hija de un hermano, es hija del tío, es hija del primo, es hija de un Cardona y ese Cardona tiene un apellido y esa Cardona tiene una descendencia y ese Cardona, según cuentan, los Cardonas vinieron de España pero entonces los López eran de del pueblo, entonces eran indios. Hay una historia, hay una historia muy grande y esa historia la voy a empezar a armar. Bueno, este es el tema que tenía hoy, me gustaría saber si les pude ayudar en cómo, cuáles son las pautas. A mí hoy me dio una clase grandísima una española hablando de chamanismo y hablando de que en los cursos de ella está trayendo medicamentos de América Latina para sanar las emociones y para recuperar el alma que está perdida. y ahí me cayó así como dije ¿qué le parece? Y nosotros negando de dónde somos, negando de dónde venimos cuando realmente la esencia de la sangre latina y la esencia del ser india, la esencia de ser de un pueblo, la esencia de ser latina realmente ha sido desvalorizada por años, años y años. Averígüese la historia, es más, averígüese la historia y verá que los españoles llegaron y acabaron y arrasaron con los indios, estamos arrasando con todo y todo eso lo cargamos en el ADN. Muy delicado, muy delicado, la verdad que hoy sí me está dando duro todo esto. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo hoy he aprendido muchísimo, cuéntamelo qué aprendiste de las pautas para armar tu historia de obesidad. Vamos a ver, vamos a ver qué me escribieron. Milena, hola, ¿cómo estás? Milena, ay, quiero hablar contigo, hola Milena. Estoy haciendo el video. Listo. Bueno, vamos a mirar, a ver, hoy no me están escribiendo, no están mis escritoras. Tengo escritoras y hoy no están, ¿dónde están? Si ven el video, por favor, me escriben. A ver, Idolón, Pena, Gilmar, Viera, Alfredo, Utreta, Graciela, Talamola, mi Graciela, hermosa, I love you, mi coach, Diego Ruiz, hola desde Málaga. Bueno, por aquí tengo un español, y yo hablando de los españoles, pero no tengo nada en contra de los españoles, ni tengo en contra nada de ninguna raza. Lo único que quiero es aprender a integrar esa historia, de dónde vengo. Mis apellidos tienen una historia. Entonces, hay una mezcla entre la sangre española y la sangre indígena, y quiero aprender a integrarlo porque la desvalorización que traemos es ancestral. Entonces, bueno, aquí estoy yo. Dijimos que una de mis tareas era ser la héroe de la familia, pero hoy con el video que escuché, a veces no podemos ser tan héroes, no nos dejan, entonces, lo mejor nos afecta la garganta y nos da de todo. Pero vamos a trabajar, vamos a trabajar todas estas oraciones para romper ataduras de tus hijos, rompiendo maldiciones, Señor, necesito un milagro y romper maldiciones. Esta parte las estoy estudiando con una perspectiva de transgeneracional, hasta la iglesia católica habla de transgeneracional. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía, esto apenas me vine a dar cuenta el año pasado cuando estaba en la iglesia con mi mamá que me las comía, estas oraciones me las comía, que hoy siempre Dios come de muchas bendiciones, oración de renuncia. Tengo que, wow, son oraciones para romper maldiciones, todas esas cadenas ancestrales que traemos. Es un tema súper interesante y vamos a hacer una mezcla con toda esta información. Entonces, a veces decimos, ay, como es mono de ojos azules, es un papacito divino precioso y como usted es un indio, usted no vale nada y vamos a ver quién es el que vale, el indio o el mono de ojos verdes y azules. Nunca se sabe, nunca se sabe. Entonces, por eso, vuelvo, insisto, empiece a armar su historia. A veces, a la persona que menos valor le damos en la familia es la que más tiene que enseñarnos y ahí hay una cosa que se llama la humildad, que esa es parte de nuestro proceso. Bueno, Gilmar Viera, Alfredo Utrera, Graciela Tálamo, Diego Ruiz, Ángela Uribe, Antonio Ramos, Denis, hola Denis, Didi, ¿cómo estás Denis? Magda Torres, Leida Almonte, Humberto Ramírez, Gerardo Bedón Morales, Jorge Luis González, Gutiérrez Acosta, Licenciada Josefina Rodríguez Conferencista, hola, ¿cómo estás? Esta semana va a estar muy interesante, Daisy, Rosero Cruz, Olga Hernández, Marcela Cardona, Yaque López, Yaque, cuéntame, ¿cómo va el tío? Espero que tú no te engordes, por favor, que después de que el tío está con raquitismo, usted se va a engordar, póngale la firma, al menos ya estamos haciendo estos videos para crear conciencia, Renato, de Daniel Naranjo, Néstor Maldonado, ¡ay, Marta! Hola, mi Marta, qué gusto, me alegras el alma, me alegras el corazón, qué linda, qué rico, me encanta saber que Marta está aquí, Flor dice, he aprendido, ¡ay, gracias, Flor! Llegó una nueva escritora y grupo, qué rico, Flor, gracias, va a leer lo que Flor escribió, dice, he aprendido que la historia de mis ancestros influye en mi vida, que a veces tenemos problemas y no sabemos reconocer el origen y por ende se nos dificulta solucionarlos completamente, me gusta mucho que tengan la iniciativa de buscar iniciativa, de estudiar y buscar en la ciencia respuestas, por supuesto que la religión es un área importante en el área, es un área importante porque es una realidad de la sociedad, gracias por promover, mover, crear conciencia, gracias por compartir desde tu corazón, gracias a ti Flor Rodelo por escribirme, por compartir porque yo creo que esta es una labor, a mí esto me está, como decimos nosotros, me está matando el alma de ver cómo gente que nosotros queremos se muere de hambre porque tiene cáncer, cómo repetimos las historias y eso me duele, a mí me duele profundamente y quiero contribuir con esto, quiero ayudar y sé que los hijos sufrimos muchísimo cuando vemos a los padres enfermos, los hijos uy, eso queda en la memoria, es una cosa muy fuerte y creo que si podemos mira, podemos unir la ciencia, podemos unir la religión, podemos unir la educación, podemos unir la política, podemos unir cómo en España hablan de chamanismo cuando en la época de la Inquisición se mataban a todos los chamanes y a todas las brujas, cómo estamos pudiendo, o sea, cómo nos estamos como integrando, cómo estamos valorando ya al indio, cómo estamos diciendo que ya las medicinas indígenas son las que valen, cómo ya estamos diciendo que esto sirve, entonces estoy uniendo la ciencia, la neurociencia, la epigenética, los mismos científicos dicen que el ADN se puede modificar si modificamos el entorno, esta semana habíamos hablado y gracias Flor Rodelo por compartir esa parte de la ciencia, mira, nosotros habíamos hablado esta semana de que en el transgeneracional tiene memoria emocional y habíamos hablado de que el ADN tiene 22 mil genes y 4 millones de interruptores y que los interruptores se podían modificar con fuerza, con confianza y con disciplina, perdón, con constancia y entonces la epigenética me está diciendo que yo sí puedo romper maldiciones y la iglesia me está diciendo que yo puedo romper maldiciones mediante la oración, pero antes estaban separadas, la iglesia iba por un lado, la ciencia iba por el otro lado, los españoles iban por un lado y los indios por el otro lado y el americano que es de ojos verdes azules tiene más poder sobre el indio que es chiquito y gacho y morenito y bajito, pero el corazón ¿dónde está? ¿dónde nos estamos integrando? Entonces, gracias Flor por tener en cuenta de que estamos trabajando con ciencia, religión, educación, estamos integrando todos los paradigmas para mí yo los estoy integrando, yo estoy aprendiendo a integrar, estoy aprendiendo a descubrir, a conservar y a compartir, estoy conservando de cada parte lo que a mí me sirve, a mí estas oraciones me sirvieron mucho, ya que cómpres esta oración, están en la iglesia de San José, cómpresela y léasela al abuelo, léasela a su papá, léasela y léasela con mucha fe, con mucha fe porque nosotros somos la descendencia de esas familias que mueren de cáncer por ser fiel a nivel familiar, entonces nos tenemos que pegar de todas las herramientas que hay, muchas gracias Flor por escribirme, por ayudarme a realmente a darle el valor que se merece este tema, gracias, así, todo es integral, por cierto, tengo el gusto de coincidir contigo, escucharte, gracias a Lupita, soy su sobrina, ay, mi Lupita, Lupita, yo amo a Lupita, Lupita, ha sido una persona muy valiosa para mí, porque ella siempre me escribe, mira, gracias a Lupita estás aquí, Flor, me alegra muchísimo, porque realmente nos hemos ayudado mucho, este es el reto, mira, 45 días van acá y van 19 y uno mira y uno dice, pero, uy, esto cuando se llena, cuando llenamos esto, algún día, algún día, solamente tenemos que empezar a aprender, a integrar, a integrar todo esto, aquí hay un súper tema, esto es un tema que me gusta mucho, como romper maldiciones, cómo armar mi historia y cómo decir los secretos, ese me faltó, no sé si aquí lo coloqué, cómo decir los secretos y cómo romper acuerdos, vamos a ver, cómo romper acuerdos, cómo romper acuerdos, porque esto está más, más, más del alma, esto es un súper temazo, pero bueno, vamos paso por paso, bueno, los dejo, muchas gracias, muchas gracias, Flor, muchas gracias por escribir, hola Ana, ¿cómo estás? Ana Zabaleta, que es española, qué rico, tenemos gente de España, el horno, el horno, se le acabó el horno, mi papá que está pendiente de la comida, no ha sonado la alarma, ya, la alarma, la alarma, a mi papá le va a comer la comida, ya me voy a quemar la comida, bueno, mañana nos vemos, acuérdense que mañana vamos a hablar de estos temas, mañana, hoy hablamos de unas pautas para armar tu historia, mañana vamos a hablar, mirar tu historia como si fuera una obra de teatro, empecemos a salirnos, ahí empecemos a armar películas, era hace una vez una niña que estaba y mañana vamos a hablar de eso, bueno, chavos, me voy, que se...